Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre el proceso del fútbol menores en el municipio de Sonzón que tiene abiertas sus inscripciones tanto para los entrenamientos como para los torneos locales. El semillero de formación de fútbol en categoría menores tiene abiertas sus inscripciones tanto para entrenamientos como para torneos municipales. Bueno, muy buenas tardes televidentes de nuestro canal local Sonzón TV. Para mí es un placer volver a estar acá en estas pantallas y hacer una invitación muy extensiva a los diferentes niños y niñas que quieren ser parte de nuestros semilleros deportivos. Este año le vamos a apostar mucho a la iniciación y a la formación deportiva para volver a fortalecer a estos primeros deportivos que nos han llenado de gloria en tiempos pasados. Entonces, serían los martes y los jueves de tres y media a cuatro y media en el Estadio Municipal. Desde los cinco años hasta los trece años están cordialmente invitados. También los estamos invitando a hacer una convocatoria al torneo de las divisiones menores de nuestros municipios en las diferentes categorías, como son categoría infantil, nacidos a partir del 2009, 2010, 2011, categoría prejuvenil 2008, 2007, 2006 y categoría juvenil 2005, 2004. Están cordialmente invitados para que hagamos parte de todos estos primeros deportivos de nuestro municipio, donde estamos volviendo a retomar todos estos eventos que se nos habían perdido a causa de esta pandemia, pero volvamos a retomar todo esto para el beneficio de nuestra población infantil y de nuestra población municipal. La pretensión para este año es volver a retomar competencias, no solo locales, sino también departamentales. Esa es la idea, volver a retomar toda esta participación en los diferentes torneos. La activación en intermunicipales, esa es la idea de nuestro señor alcalde, volver a tener la participación en intermunicipales. En nuestro municipio en estos momentos tenemos 19 equipos en el torneo municipal, o sea que alrededor de casi 400 deportistas, donde tenemos donde elegir para sacar una elección muy competitiva, para volver a retomar estas competencias a nivel intermunicipal, que también eso le agrada mucho al municipio, porque como dice la liga, ese es el mundialito de los pueblos, entonces hay que retomarlo. Hace 13 años no participamos, en la última participación que vamos de tercero a nivel de oriente, o sea que se perdió todo un proceso que se traía anteriormente, volvamos a retomar todo esto, para el beneficio de nuestra comunidad deportiva, y esto le va a dar también mucho ojo, porque sería un referente para nuestros niños, donde podemos trabajar procesos a largo tiempo. Quienes estén interesados pueden visitar los entrenamientos en el estadio municipal, o ampliar la información en la Ciudad de la Educativa.